Hay gente aquí, que me está escuchando que no va a llegar diciembre, porque ya tiene sentencia de muerte, y esa persona me está escuchando, y yo no te conozco, incluso, te muera un plato más, te han disparado un par de tiros ya, y te ha tenido que encontrar el monte, ha cogido como perro, ha huyado como lobo, desesperado. Y el Señor te está llamando esta noche, esa vez que te dispararon, pensaste que ibas a morir, hoy es la última oportunidad que el Señor te da, den un aplauso al Señor. El diablo vino a matar a destruir, pero Cristo vino a deshacer las armas de Satanás. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Escúchalo, diablo! ¡Viva la vida! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Viva la vida! 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 ¡ en el mundo espiritual esta mujer no tiene una sentencia fuerte pero en el nombre de eso vamos a sentir y a partir todos los decretos del diablo esta vida fue comprada de sangre corren, corren, corren hoy es noche de salvación hay un portal abierto desde el cielo hasta aquí hoy Dios visita esta comunidad hoy Dios dice que esta comunidad es casa de Dios y puerta del cielo hoy los cielos están abiertos a favor tuyo a favor de tu casa a favor de tu familia ¡corre! me oramos por la niña que pasó ahorita con el fin de la primera me oraba que se convirtió ah, gloria a Dios ¿quieren decir algo? ¿quieren decir algo? den un aplauso el Señor así que se quiere reconciliar con el Señor ¡santo es el Señor! ¿sabes qué? él no había un niño por ahí anoche que no se ha quitado su perfil que él es descarriado yo no sé cómo le llaman yo lo vi cantando y alabando a Dios cuando ya le hizo el llamado él se paró aquí nos hizo ¿cuándo qué es de joven? yo no sé cómo le llaman a él seguramente lo vi ¿eh? ¿cómo se llama? Fútalo ¿quién fue? había un varón que se paró por aquí fruta venga acá venga acá mire venga acá corra corra venga acá si camina usted es cristiano perdón vamos a orar por él vamos a orar por él bien 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 vamos a orar por él no hay que aceptar a Jesús que me esté escuchando usted va a orar conmigo usted va a repetir esta oración conmigo diga conmigo Jesús grítelo fuerte diga Jesús diga Jesús 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 perdóname sí Jesús Jesús lo lamento mucho perdóname perdóname y lo siento lo siento Señor lo siento lo lamento y no quise salirte necesito que tu sangre me limpie necesito que tu sangre me lave necesito que tu sangre me recaure diga conmigo Jesús 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 sálvame Jesús Jesús sálvame 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 Jesús líbrame de la brujería líbrame de la brujería líbrame de la brujería líbrame de la mechicería líbrame de la mechicería líbrame de toda inyección Jesús 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 siento que se caen las cadenas siento que se caen las cadenas vamos a pasar aquí dentro vamos a dar perdida y corre venga pasa aquí y venga 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 sal ama este es tu noche este es tu noche corre lo que tu estas buscando miren no me que vas a М sunny es aquí me gusta que este teletro ¡Suscríbete al canal! 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 lo vamos a cubrir de que si alguna bruja quiera alargar al rico el ángel te envió a la mocha en todo fíjate en el nombre de jesús suelta 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 demonio suelta en el nombre de jesús te declaro libre por la sangre de cristo toda maldición que ha sido enviada sobre ti que te quiera castrar yo profetizo en ti que tu eres un evangelista te declaro que tu nombre de Dios todo espíritu de muerte que tu persigue lo que prenda en el nombre de jesús todo espíritu que atormenta tu mente para que haga lo indebido para que traje para que haga diablos mira ordeno que salga en el nombre de jesús ordeno que tu mano se convierta en un ejército del todo poderoso ordeno que el señor te usa para tu gloria en el nombre de jesús en el espíritu sábado toma tu mente fortalece su rodilla fortalece su pata fortalece su corazón en el nombre de cristo jesús en el nombre de 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 jesús ah y el nombre de eso fuera eso un abrazo a ese muchacho y darles la bienvenida al fin de tu dios oye, cómeme aceite también éste me lo pegue a él uname todos los niños que no se me quede ni uno me gustaría saltar a Jesús contigo me gustaría saltar a Jesús madre en el nombre de Jesús mire a tu niña lo mismo con el aceite este es como fuego en el nombre de Jesús ponemos fuego lo mismo y este aceite que te grita fuerte el mar en el nombre de Jesús algo está pasando los cielos están abriendo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y los demonios están huyendo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no hay no vivir ni nos sin no existir y nos sin no existir en el nombre de Jesús no hay no vivir pero no existir en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos la gloria de Dios sobre este hogar. ¡Chic! ¡Ahora, hola! ¡Ahora, hola! ¡Ahora, hola! ¡Vamos! ¡Está buena la adoración, me gusta eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esto huele a gloria! ¡Esto acaba de quedarse aquí, amanecer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, Esta se ríe! ¡Cuánto da gloria a Dios! ¡Y eso! Que la gente dice que los cristianos no se gozan, ni si se gozaran... ¡Tolavía yo tengo besitos aquí, pa' seguir pisado esta noche! ¡Alavas! ¡No necesitamos droga ni benedicta! ¡Estamos viajando! ¡Necesitamos la juca! ¡No necesitamos la marihuana! ¡Tenemos el fuego del Espíritu Santo! ¡Que corre por nuestra sangre! Y el fuego se encendió ¿Y quién lo va a apagar? Mira Mira Ella, mira Es cristiano tu esposo Y tú también No es cristiano, tú también No es que tú eres cristiano Mira En tu casa Hay cosas que están establecidas que no son de Dios Ha perdido la fe Tiene que sacar esa porquería para afuera Tiene que sacar esa porquería en el nombre de Jesús Miguel, hace como que algo está distorsionando Tú no tienes por qué tener miedo Porque la sangre del cordero te cubre Mira, no hay maldición que pueda tocarte Cúbrate con la sangre del cordero Que no haya brujería Mira, no hay hechicería No hay brujería No hay demonio Tú estás de pie No es porque tú has querido Es porque tú has sentido el respaldo de Dios Tiene que sacar esa porquería Que han querido plantar en tu casa Tú dices, mi casa vive Jehová Y si en mi casa vive Dios El diablo no puede entrar El diablo no quiere falta ni suerte Ni con mi hijo Ni con mis hijos En el nombre de Jesús recibe fuerza Mira El Señor renueva tus manos como las águilas Él renueva tu fuerza en esta noche Yo sé que la batalla que tú has tenido son fuertes Esa persecución que tú tienes son fuertes Pero el Señor te la dio porque Él sabe que tú no puedes pelear Tienes que tirarte de rodillas Tienes que tomar la espada Cuando tú sientas que eso se te quiera tirar en una esquina de la casa Párate como guerrera de Dios No importa que te llamen loca Si tú tienes que bocear en que los vecinos te escuchan Bocea Pero clama con la autoridad del cielo Reprende Quiebra toda la maldición del diablo Saca de tu casa todo lo que te quieras En la vida imposible Porque Dios te ha entregado la autoridad Tú eres una guerrera de Dios Tú eres una guerrera de Dios Confía en Dios El diablo no puede tocar consigo En el nombre de Jesús Lo cubrimos con la sangre del poder ¿Te querías colocar? Dame un chingo aceite ¿Hay algo más? Ah, yo quiero como que venga una hembra Porque es que se ve como más prudente ¿Dónde está la sierva? ¿Dónde está la pastora? No sé ¿Dónde está la pastora? Una hermanita que yo vi Que me estaba Que ahora agarró de la mano Ay, esa mujer está fundiendo un fuego Está bien, continúa ahí ¿Dónde está la intercesora de aquí? Las mujeres de Dios Venga, cierta Es que se vea la feita ahí ¿Dónde está la mía? Mira, tú vas a unir sus balcanes Con autoridad Ahí nos va a poner fuego El día que todo el espíritu De la tinieblas Te quiera poner la mano Va a chocar con fuego Y se va a quemar ¡Ama! No hay demonios que recita La sangre del portero ¡Alaba! mira el señor te está llamando tú sabes que tú tienes enviaciones diabólicas y que esos espíritus te persiguen y a veces tú te has manifestado los demonios tú sola y te has querido matar lo que estoy hablando contigo es serio lo que está cogiendo el mundo está cogiendo es serio lo que estamos hablando en esta noche el señor vino a liberarte tú eres que sabes que quieres matar a Jesús pero tú tienes persecución extrema hay un momento en que tú estás libre estás muy feliz y viviendo como está ahora pero hay momentos en que tu espíritu te agarran en la soledad y te agarran porque te quieren matar así que corre aquí corre rápido tú eres el que sabes que es Satanás Cristo o quieres seguir así que era Jesús que era la última vez que era Jesús denle un aplauso al señor pasa aquí y cierra venga ahora por ella En el nombre de Jesús, todo el pacto central, todo el problema diabólico, todo lo que toma su mente, lo que prende en el nombre de Jesús, toda la depresión, todo el plan del diablo, lo quiebro por las manos del cordero, te declaro libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo lo que procura tu muerte, todo lo que procura tu territorio, todo lo que procura sufrimiento en ti, toda enfermedad, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Santo, vamos a orar ahora, mira, si alguien está enfermo, aquí vamos a orar por los enfermos. Vamos, en el nombre de Jesús, levanta tu mano y te acóndate el lugar que está enfermo, en el nombre de Jesús, toda depresión, toda hernia, todo problema en la columna, todo problema mental, todo dolor de cabeza, toda infección satánica, en el nombre de Jesús, la echamos fuera. Ordenamos que se muera, ordenamos que se muera el cáncer, ordenamos que se muera la hernia, ordenamos que se mueran los problemas en los riñones, ordenamos que se mueran los problemas en la garganta, los dolores en los huesos, lo echamos fuera, ahora, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como problema en el cómodo, fuera, fuera. Fuera, fuera. En el nombre de Jesús, como problema en la boca, fuera. Fuera. Amba, aquí, masaje, ama. Tócate, tócate, loca, donde te siente enfermo, tóquete con la autoridad, no dé nada que salga, golpeate en el espíritu. Fuera. Fuera. fuera en el nombre de Jesús todo el espíritu de tu caracha lo echamos fuera en el nombre de Jesús no de enviación del diablo penetrar en la casa penetrar en los hogares fuera hoy es noche de salvación para comida esto era lo que tú estabas esperando esto era lo que tú estabas esperando el Señor dice que libero en esta noche para que libere a otro se fortalezca para que fortalezca a otro en esta noche yo te hago el llamado como mi siervo, como mi hijo para que enderecen las veredas que están torcidas para que enderecen los caminos que están torcidos todos los planes que el diablo tenía contra ti para matarte, para destruirte en esta noche son acruinados son destruidos los poderes de las tinieblas son destruidos todos los partidos satánicos que el diablo te llegue con tu vida en el nombre de Jesús y conmigo Jesús en esta noche te entrego mi corazón perdóname 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 no quise fallarte pero soy humano ten misericordia de mí ten piedad de mí oh Dios escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte y que nunca jamás sea borrado del libro de la vida guárdame cúbreme con tu sangre dentro de mi corazón trae paz y sáname gracias por salvarme amén Dios te bendiga aleluya ¿qué hora es? son las 11 de la noche dame un chispeadito ¿qué vamos a despedirnos? mañana no se queden pero venga sierva cuando los cielos están abiertos no se puede tener vergüenza hay que aprovechar la bendición ¿amén? venga déjame un otro chispeadito con los brazos de la paz a veros en la tarde me conocí en la tarde me quedo en la tarde me conocí en la tarde me quedo nada que puedo ver nada que puedo ver nada y no me casó tu es mi lugar favorito el nombre de Jesús como dominio de la fe en la tarde me quedo en la tarde con los cielos ¿Dónde está el bañuelo? De la alma me quedo y nada No verás y nada No verás Mira, ven aquí, ven aquí en el nombre de Jesús Ven aquí en el nombre de Jesús Párate, párate En el nombre de Jesús, suelta Suelta, tráemela, tráemela De la alma me quedo Agárremela, agárremela En el nombre de Jesús Suelta, ten en el nombre de Jesús Tráemela Tráemela Agárremela 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 ¿Dónde están los paños? ¿No tienes paños para cubrir su cuerpo? Allá, hermano, que no hay espectadores, hermano Tírame los ojos Suelta en el nombre de Jesús Suelta 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 en el nombre de Jesús Que les quedan los libros por la frente de los porteros Todo dolor de cabeza Y toda enviación del enemigo Échalo afuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile un aplauso al Señor Él hay un coro que dice Gloria a Dios Bilo de Jesús ¡Suscríbete al canal! Dios te bendiga ¿Qué pasa fuera? Tú no estás haciendo nada Porque tú no haces nada De hecho, tú no eres cristiano Y tú pareces cristiano ¿Cuántas veces te conocías lo de Dios? ¿Te gustaría cesar a Jesús esta noche? Hoy en noche de salvación Denle un aplauso al Señor ¡Wow! Adelante conmigo, Señor Jesús En esta noche Entrego Mi corazón Escribe mi nombre En el libro de la vida Bórralo El libro De la muerte Perdóname, Señor No quise fallar No quise herirte No quise herirte Sálvame Sálvame Cúbreme Pobre Con tu sangre Con tu sangre Levántame Levántame Guárdame Guárdame Para tu gloria Porra mi nombre Porra mi nombre Del libro de la muerte Del libro de la muerte Cúbreme Cúbreme Con tu sangre Con tu sangre Gracias Gracias Por salvarme En el nombre de Jesús Señor Muchachos Guárdalo Guárdalo Por tu gloria Cúbreme Cúbreme En el nombre de Jesús Fortalece Tu rodilla Fortalece Sus pies Gracias Por guardarlo Señor Hasta hoy Gracias Gracias Hay un conguero Ahí Ella se quiere convertir De propósito Venga Siempre y cuando Aparezca Tiene que demorar Cúbreme 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 Dame un chín de aceite Te prendo Espíritu Santo Libere Esta agua Señor Guardala Con tu sangre Todo lo que Te persigue Durante el silencio De la noche Ordeno Que sea fuera En el nombre de Jesús Espíritu Santo Ordeno Que este aceite Sea como fuego Sobre ella Que la luz Del Todopoderoso Reparteca Sobre ella Había Un asiento Que la estaba Ayudando No sé ¿Cuándo Cogió? ¿Cuándo Se fue? Venga Venga No se me vaya Usted va a tocar El sospecho Déjenme La aceite A ella Usted va a tocar El sospecho Usted va a hablar Con la autoridad Todo lo que Perturba Porque hay espíritu Que la perturban A ella a veces Con las noches Y a veces Durante el día Y a veces Ella no puede dormir Y a veces Toman su mentalidad Para volverla Como zombi Usted va a reprender Usted va a tocar Su pie Y va a tocar El sospecho Amén En el nombre De Jesús Te declaro libre Por la sangre De Cristo Fuera toda malicia Ordeno que este aceite Sea como fue Introducido En su pecho Y que todo espíritu Cuando se quiera tocar Vean fuego De Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Espíritu Santo Fuego sobre ella Fuego Al incendio En su mentalidad Que haya fuego Al incendio En su mente Fuego en el nombre Fuego en el nombre De Jesús Y que todo espíritu Que haya fuego Que haya fuego ¡Gracias por ver el video! Jesús, gracias por salvarme, gracias por poner fuego en mi corazón, gracias por cubrirme con tu planta, en el nombre de Jesús, amén, párate, denle un aplauso al Señor, vamos a cantar el foro, vamos a cantar el foro. Sí, porque a veces el diablo, al menos que me coro, porque a veces el diablo te amenaza y dice, y si tú vas para la iglesia, ¿quién te va a ayudar a tu casa? Amén. Esto me dice, al ganar, dice a quien tú vas a dejarla, tengo otro foro cambiarlo para mí, había pensado, no sé, 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 ¡Gracias! 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 Esta noche hubo liberación, mañana va a haber más. La Biblia dice que la lucha futura será mayor que la 1ª. Si usted está enfermo, y yo te he hecho la oración que va a ser saco